Bueno, como cada año, los de Trigueros reciben por todo lo alto la visita de los hermosos porcinos que se sortean en las fiestas de su patrón, San Antonio Abad. Pasan unas 18 arrobas y se pasean orgullosos por las calles del pueblo, ¿para qué? Pues para lo de siempre. ¡Qué buenas piernas, qué buenas cachas tienes! Yo no he visto algo igual en mi vida. ¡Ole, ole y ole! Ni hablan de Claudio Schiffer ni de George Clooney. Los que crean tanta admiración son tres cerdos. ¡Ama al cerdito! ¡Otro año más! ¡Otro enero más! ¡Los cerdos de San Antonio Abad por las calles de Trigueros! Es una tradición antigua, siempre era un cerdo, pero ya tenemos cinco. ¿Cinco cerdos? Cinco cerdos. Se sortean cuatro y después tenemos un guardado al quinto, que es el sobrero, pero tiene opción a la misma papeleta, al quinto cerdo. Digo, ¿daís vueltas por todo el pueblo? Por todo el pueblo, calle por calle, cogemos todos los rincones del pueblo de Trigueros. ¿Cuánto tiempo se tarda en criar un cerdo como este? Hizo un año y medio. Francisco, ¿tienes seguro estos cerdos? Hombre, ellos tienen seguro y tienen una guía para transportarlos. Salimos el 6 de enero, que es el primer día que salimos por las calles de Trigueros, y hasta dos días antes de la risa, hasta el viernes del santo estamos con ellos. Y el dinero que se recauda es para sufragar los gastos de la fiesta. Ha empezado unos 200 y pico de kilos. Un cerdo te puede costar unos 300 y pico de euros. ¿Hay alguna fórmula para reconducirlo? ¿Qué va? La primera forma es darle de comer todos los días y criarlo y que por la boca te cogezca, porque de alguna manera el brazo no lo puede coger. Esto pesa mucho. El brazo sería imposible, ¿no? Esto pesa mucho. Si te da miedo el cochino, el cochino se da cuenta. Claro. Es como los perros. ¿Quién le toca a ti? Vamos a ver quién le toca. Dos euros, cuatro lumbres. Se quiere llevar usted el cochino, ¿no? Si me lo saco, me quedo con ellos. ¿Dónde vive? ¿En una casa, en un piso? No, yo vivo en una casa. ¿Y le cabe el cochino? Hombre, el cochino, sería para matarlo, para comer. ¿Para comer y repartirlo para la familia? En el tiempo de la hambre, el que le tocaba un cochino, era el alcalde casi. Y ahora no, ahora toca este golpe que me ha tocado a mí. Pues nada, lo vendí. Y mi padre, el pueblo, también lo había vendido porque teníamos a uno los jamones y todo y que íbamos con tanta grasa. ¿A lo vas a andar le gusta a usted? Hombre, las manitas están ríquizas más. Es como un tesoro, ¿no? Hombre, por Dios. Por Dios. Esos se me ponen a mí los pelos de punta cuando han empezado las campanas de las doce. ¿Pero por qué? Porque se emociona a uno mucho. Yo soy de Isla Cristina. ¿Y qué ha venido a verlo hacer? Hombre, ya son dos años que vengo y me gusta verlo. ¿Y qué le parece esto? Pues muy bonito, y además una fiesta muy bonita. Y he venido dos años y más años que voy a venir. ¿Los de este año cómo lo ve usted? No veo que no lo veo muy católico. ¿No? Lo veo muy gordo. Lo veo muy gordo. Pero esto es mejor, tiene más carne, ¿no? No, 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 no. Tienes más grasa. Es complicado conducir de esta forma, ¿eh? Complicablemente, sí. Pero no pasa nada. Mientras que vayas pa'lante... Yo que aquí le cabe uno. Yo metí a los tres, sin problema. Una fiesta muy peculiar, tanto como la invitación que nos hacen los triguereños. A mi abuelo triguereño yo le voy a recitar una cosa muy bonita que a todo el pueblo le va a gustar. Y el pobre, ni el rico, ni el foracero. Esos días son todos de triguero. Digo, es la fiesta de los triguereños. De toda la gente. Triguereño, foracero, de toda la gente. Las puertas están abiertas a toda la gente. A toda la gente. Al son del tamborilero, coquetos, como modelos, pasean por trigueros los tres cerdos.